hola qué tal amigos y amigas del canal de youtube como están estamos otra vez nuevamente ya tenemos una caja lista para enviar y tiene ahí su verdura fruta su mixtura y agüita en el contenedor especial no se derrame agua y nos queremos enviar ahora van a ser dos factor rojo y un bronce la segunda vez que le enviamos a la señora angélica y aquí tenemos todavía canarios disponibles para el que esté interesado así van para santana california segundo envío segunda vez que enviamos ya le pediré un vídeo que la señora si me lo puede enviar por favor cuando reciba ya los canarios para que vean que llegan bien bueno a continuación los dejo con el vídeo y que Dios nos los bendiga le damos un poco lo que nos va a escuchar y que nos va a escuchar los que nos va a escuchar y si si los que usaron y ¡Suscríbete!